La carreta, según dicen, se atascó de pronto, y los habitantes del país, como si se tratara de una carga preciosa, saquearon el contenido de la carreta sin dejar a Hermes seguir a los otros pueblos. Por eso los malvados, los astutos y los aprovechados son los mayores mentirosos de la tierra. Yo, como cada mañana, te deseo que tengas un excelente día. Gracias por ver el video.